¿Qué es el buque de pasaje Carnival Trump? En estos momentos, trasladándose al buque, el cual se encuentra aproximadamente a las 200 millas al norte-noroeste del puerto de Cancún, Quintana Roo, desconocemos hasta este momento cuáles son las fallas, sin embargo, bueno, sí tenemos cierto de que el barco se encuentra parado. Es un buque que tiene aproximadamente 2.500 pasajeros por el tipo de barco y 800 tripulantes, estamos hablando de poco más de 3.000 personas que se encuentran a bordo. Entonces, como lo comentábamos en nuestra charla, el barco va a ser analizado y dependiendo también si cuenta con el sistema eléctrico en buenas condiciones, el sistema hidroneumático, que pudiera garantizar obviamente su remolque o su reparación mar abierto. Gracias. 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 Gracias.